¿A quién le vas tú? Tontito te dice ¿Qué es eso Rudy? Está bien, está bien Muy chapo Muy chapo Chapo volador contra Una hora más Un saludo 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 voy mucho a la gata siempre no yo voy a la gata 24 de voz pero queda ahí se sabe que le está clavando la gata mira, ahorita que se está echando el champo los gachos sacó el cachimitín ¿cuántas veces tiene ese plátano? no, no trae nadie es todo ahí ese güey pelee el güey pelee con todos a ese güey paré un jugo a la verga ese güey un periódico ya estoy yo es un güey jajaja le hablan le bota el globo roilán saludos a mi camarada al lado saludos a mi camarada al lado el capítulo le bota el papa y en las pontas probarlo con poco probarlo güey fuera el papa fuera güey utiliza el bolito y en el código para que venga este güey oye chavo que estás pensando güey mario, mario es la planta de cabos tapos que vergas pero no trae nada esto sacaleche sacalo echa le ganas hijo sacaleche 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 agarren la viejones y con la y 8 por la lago ¡Ahhh! ¡Paseteadas! ¿Cómo van? ¡Chapo! ¡Ay, güey! Ahí va bien Y se volvió a dormir ¡Ay, güey! Se echó como que se escuelo ¡Ay, chapo! ¡Ay, se volvió a dormir! ¡Vamos a levantar y que sea! ¡Sigue, sigue señores! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Está quemado el... La gata! ¡No, es el mamón! ¡No, es el mamón! ¡Jajaja! ¡Está quemado! ¡Ah, chapo! ¡Se quemaron, chapo! ¡Se quemaron! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, manguito! ¡Manguito! ¡Muy malo para cominar al vato! ¡Ven! ¡Tiene esa bolsita de champú! ¡No! ¡Ven! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ya es followed! ¡Ya es followed! ¡Ven aquí! ¡In 우리 madre media población! ¡Ay, animal! ¡Sí,病... la van a sacar pero me están moviendo macizo me están moviendo macizo si ahí está si ahí está vamos a chanquillo que pinche moro a brujería vamos a morir a brujería voy a chanquillo este cara es glicolico brayan como van cinco a una señores arriba guasave quedó enredado la dejaron ahí mientras las quitaban las ruedas clarea bien el cerote rata cinco a una a las doce que wey que el chapa que el chapa se leite a la hueca el chapo se pasa el bebé que el chapo no vi que el círculo olvidaron de la de la gente y la mano yo dejo a la gaba y decir la mano el chapo venía con los caminos doctoreros vivían para 40 no te acuerdos ¿Está quemado o qué? ¿Está quemado o qué? ¡No, no! ¡Brincale! 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 ¡Branco! No, no! ¡Branco! ¡Habiendo las mismas Chapo! 5 a 2 señores 5 a 2 señores arriba la gata y el chapo 2 abajo Brian y el sacaleche 5 a 2 señores 5 a 4 5 a 4 5 a 5 5 a 4 5 a 4 5 a 5 5 a 5 5 a 5 5 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 7 a 5 6 a 5 6 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 Es rica chubi, se peiné nomás Le falta un banquito No, es que no puedo estar sentado, es que me iban a través de eso Una gran alta Ya me trajeron Perdió tu mujer Van a transmitir desde ahí de la página de Caridad de Volleyball Desde aquí van a transmitir Un saludo para papas que andan a bailar y bailar A chaparrita que es Estaba en la cama así La chiva casada como de los chuligues La chiva casada como de los chuligues Vamos cirquero 5 de los chicos, vamonos 30 Tira, tira 30 de los chuligues Tira loco la pierna Tira Tira perro 6 de los chuligues Hacı 2 de los chuligues się dobra win Hoy la chapa va a llegar a tratar de todo. No, no, tengo todavía. Oye, ¿me quieren clavar o qué? No me quieres jugar, ya el Chapo me tiene miedo. Para que marren el Chapo contra la Chiva, ya me tiene miedo, ya lo liquide. La sacariada está buena. Ahí sí va a haber, ahí sí va a haber... Gritaderas, hijo de su chingada madre. ¿Va a querer? ¿Ves la Chiva y el Chapo? ¡Listo de la chingada madre! La regreso para atrás, hijo. ¡Listo de la chingada madre! La regreso para atrás, hijo de su padre. Si va a haber, va a haber, va a haber. ¡Dale, dale! Quiero que... ¡Muchas gracias, hermano! ¡No, no, no, no! ¡Nos vamos a meter la chingada madre! ¡Joder, está quemando o qué? ¡Muera, está quemando o qué? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Cómo van Sacarrecio? 8-5 8-2 8-7 ¿Cómo van pues? 8-6 arriba Guasave Buenas rayas señores para Guasave 9-6 ¡Vamos ahorita los queridos! ¡Vamos chapo! ¡Vamos chapo! ¡Me borra viejo! ¡Vamos! ¡Vamos! Fue rayas señores 10-6 ¡Sale bonito de brujería! ¡Monito de brujería! ¡Vamos! ¡Mapita! ¿Cómo van? ¿Cáles tal? Lelis Crescens ¿Es un cará Awareness? ¡Sí güey! ¡Posa bueno! ¡Chavos Picos ¡Ola! ¡Hala güey! ¡No el hilo güey! ¡Sacale! 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 ¡Está adentro Cholo! ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡Está adentro! no me suele mi hijo aqui esta el video sacaleche para que lo veste al rato le van a zumbar la cachucha al chavo hijo de la Manuel aca si nos podemos aca si nos vamos a ver aca 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 Como se llama la cantina wey? Como se llama la cantina wey? Aquello wey Como se llama la cantina wey? Manguito Esta buena, esta buena El Chapo Esta buena Esta buena El Chapo esta quemado pero en el manguito Chacalitos Chacalitos Medio punto de verdad porque es el partido wey Es bien barato wey Saca el niño eso Saca el niño Niño cuida tu mamá Chacalitos 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 Esta buena, esta buena Chacalitos Pon el numerador Veale tu Veale tu Veale tu ¿Donde tu cuando? Veale Verdonde Vem Saca el alillo Se la mamá Verga Ya pa la verga No se cuanta band podemos van como 10 7 o 10 no, no le brinques todavía no no le brinques rapita un saludo para el barrio de parte de Pancho Pantera un saludo para Luchy que va ganando un saludo para Luchy que va ganando vamos a luchar y ahí se las va a traer está afuera la bola señores 8 a 11 8 a 11 vamos Margarito vamos Margarito Sagrada nada más le falta el sombre nos pasaron por Margarito vamos Margarito Sagrada vamos Margarito Sagrada vamos Margarito Sagrada dos chapéus para llegar a la red dos chapéus para llegar a la red vamos Margarito Sagrada 11 vamos Margarito Sagrada vamos Margarito Sagrada Margarito Sagrada Margarito Sagrada que mal nos están tratando vamos Margarito Sagrada vamos Margarito Sagrada Margarito Sagrada Margarito Sagrada vamos Margarito Sagrada Margarito Sagrada No voy a dejar tirar para atrás, chapo. ¡Mala! ¡Mala! ¡Venga, de Villa! ¡Hola! ¡Apa, cabrón! ¡Felices invito! ¡Ya sé cuán fuerza se quiere conmigo! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!